Si caminito desvaya, el corazón te palpita De esa manera canalla que rompe y estalla Igual que un cañón, es que mil cosas bonitas Van a pasar de esta noche Sentirá que por fin a tu puerta otra vez Han llamado los dioses Te lo digo paisano porque yo viví una noche de desal No quedaban más gritos que el de nuestras manos Llamando a la suerte Y más miedo que ver como a cada mujer le temblaban las piernas ¡Abracetelo! Que la fusión ya no se puede alargar más Que ya no queda ni un barco ni un rincón Que está acabando con nosotros la final ¡Abracetelo! El corazón me está volviendo a palpitar Que no me acuerdo ya de la presentación Ni de los dos cumples que vamos a cantar Y entre las negras y calientes Bambalinas cuando gritan campeones Por quince los corazones sus latidos multiplican Y mira si lo que te acabo de contar Fue más bonito y más tremendo que ganar esa final Y más tremendo y celestial ¡Ay, queridísimo paisano! ¡Qué loquito de envidia hasta Dios esta noche! ¡Volví a ser ese hombre por ser gaditano! ¡Ay, queridísimo paisanos! Gracias.